y no es una marca que representa garantía a nivel nacional acá en colombia y es uno de los mejores carros que hay en el mercado y no me ayuda garantizando un viaje para crear un cliente que se sienta satisfecho con el servicio que presto yo que servicio es un carro único y no es tradición es marca y es garantía por el respaldo la marca es muy bueno mi papá tiene y no desde el año 98 es muy buen carro muy buena marca la gente venga a admirar los carros el esfuerzo que no hace para mantenerlo vamos a calificar pues obviamente el tema de los accesorios y el confort que tenga cada uno de los vehículos vamos a calificar también cómo está instalado porque pues obviamente nosotros tenemos que garantizar que la calidad de la instalación también sea acorde a las normas o a lo que el fabricante establece vamos a calificar la pintura del vehículo el estado obviamente la estética del vehículo y que se siga conservando dentro de los márgenes genuinos que nosotros recomendamos para los clientes el evento venir a participar venir a acceder el carro hay que asistir a estos eventos del vehículo a este año y se parte de esta joko maratón el de ino joko motor y quiero invitarlos a todos ustedes los que no vinieron a ese joko maratón por favor esto es una fiesta de transportadores ver estos camiones de tuning es una cosa espectacular che de vengan vengan el próximo año unas de la fiesta hay música, hay comidita, hay camiones, hay show, vengan, nos vemos en un año en esta Yoko Maratón y no Yoko Motor.